...de superioridad de que se pone el que hace humor. El que hace humor está riéndose de alguien al que ve desde arriba. El que se ríe del típico ejemplo de Bergson. La primera risa del mundo es cuando alguien tropieza y se cae. Y uno suelta la risa instantáneamente. Se ríe porque ese pobre infeliz se cayó. No todo humor es así, pero me parece que todo humor es la semilla de esa crueldad. ¿La otra pregunta? Bueno, primero un breve comentario que...